con esta nota de que ayer entrevistan a Denise de Calaf, ¿no? Y entonces Denise de Calaf regresa a hacer gira y se va a presentar en varios lugares de México y entonces le preguntan, a pesar de que ella no es una mujer de escándalos, realmente es una mujer muy discreta con su vida personal, pero le preguntaron sobre estas declaraciones de Yolanda Andrade, donde la involucra sin deberla ni temerla, porque realmente Denise de Calaf ha sido siempre discreta, nunca hemos sabido con quién anduvo y si tuvo relaciones largas, cortas o qué fue lo que pasó. El caso es que Yolanda la involucra para fregarse a Laura Zapata. O sea, Yolanda trae pleito casado con Laura Zapata y entonces... Que nunca dijo el nombre en realidad, ¿no? Pero no había manera, o sea, te dijo nacionalidad, pero te dijo este cantante... Es una señora, señora, señora. Sí, casi, casi, que la resucita cada 10 de mayo, casi, casi. O sea, hay momentos donde todas las pistas apuntaban a Denise de Calaf, ¿no? Aparte, Denise de Calaf es muy amiga de Laura Zapata desde hace muchos años. Y entonces ayer le preguntaron que si era cierto que chocaban carritos, que si era cierto que habían sido novias. Y, pues, Denise dice que Yolanda Andrade es una gran publicista, es una gran estratega para que siempre se esté hablando de ella y siempre esté en el escándalo, que la quiere mucho, dice, esa chaparra la quiero mucho, pero, este, pero ella hace que ustedes caigan en la trampa. Prácticamente dice, pues, que miente. Está mintiendo. Ajá. Y que Laura Zapata sí es muy su amiga, es como su hermana de toda la vida, la conoce perfectamente, son muy buenas amigas, y que nada que ver. Y le preguntan, y le molesta, y dijo, no, a mí no me molestan las mentiras, me molestarían las verdades. Así dijo. Esa fue la declaración de Denise de Calaf, que, pues, echa por tierra esta posible versión de Yolanda Andrade, de este pleito que yo te digo, la neta del planeta, me parece que ya hoy, después de tanto pleito entre Yolanda y Laura, ya hoy no tiene mucho sentido, ya es como, pues ya, o sea, no encuentro por qué seguir alargando un problema, cuando ahorita ya no hay razones, de ninguna de las dos. No, y aparte, pues, ahorita ya anda perdonando, ya anda librándose de cargas emocionales, ya lo ha dicho, que quiere vivir en paz, después de la tragedia que pasó en su familia con su hermana, pues ya quiere firmar, por lo menos, supongo, ¿no? Pues es que en menos de dos años ha perdido a una abuela, y ha perdido a una hermana. Una hermana, y ya la reconoció como hermana, en los tuits, o en los mensajes que mandó mi hermana Ernestina, decían, ya no decía las, ¿cómo les decía? Las Zodi. Las Zodi. Ajá, entonces, yo, y aparte, pues, embarraron a una señora que vive muy feliz, ni siquiera vive en la Ciudad de México, ella vive muy feliz allá. Pero aparte es un tesoro nacional, le debemos el señora, 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 wow, cada 10 de mayo a algunos les gustará, a otros les pateará, pero al medio México, por lo menos, la ama. Aparte, tú puedes hablar de tu historia, tú puedes hablar de lo que, en este caso, pero en realidad no tiene mucho sentido, si no es periodista, ¿cómo por qué sacar la historia de Denise de Calaf? Ay, Yolanda, Yolanda. Ahí sí mi Yolanda como que fuera del hoyo, ¿no? Sí, como que, como que no, no venía al caso, sobre todo por el respeto, si realmente es amiga y respeta a Denise de Calaf, por el respeto a Denise de Calaf, no tenía sentido sacarle una historia que ella no ha querido contar, si se vivió o no se vivió.